Seguimos con mucho más Noti Villa. Hoy en nuestros estudios nos visita el alumno Moisés Martínez. Él es alumno del quinto año de la carrera de Kinesiología y el profesor Leopoldo Andrini, docente también de la carrera de Kinesiología de la Universidad Adventista del Plata. Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Un proyecto interesante el que se está realizando de parte aquí del alumno Moisés. Comentar un poco más o menos de qué se trata este proyecto. Sí, pues es un estudio experimental por lo cual vamos a estar necesitando pacientes voluntarios para que nos ayuden a continuar con este estudio. Es sobre unas vendas adhesivas a la piel. Tratan de aliviar el dolor. Se han visto resultados en la clínica con los pacientes, pero falta un respaldo más científico. Perfecto. Esto lo comenzaste como un tipo de trabajo práctico de la carrera. ¿Cómo fue la idea? Sí, lo escogí para mi tesis, para obtener mi título. Bien. Profesor, ¿cómo se hace cuando una persona tiene una idea, por ejemplo, como Moisés, de realizar este proyecto? ¿Cómo se puede poner en funcionamiento, de elaborar un estudio de la manera que lo está haciendo él? Bueno, la iniciativa en realidad nació de Moisés. Él se entera de que se estaba por dar un curso de taping neuromuscular en Paraná. Por cuestiones económicas no fue accesible para él. Entonces yo me ofrecí como voluntariamente, digamos, hacerlo al curso. Con la ayuda de la universidad lo pude costear. Hice el curso como para poder asesorarlo a Moisés. A partir de allí le expliqué las acciones de esta terapia a Moisés y él decidió hacer el curso. Para que la gente sepa más o menos de qué se trata, el taping neuromuscular es una terapia que se utiliza, que comenzó hace 30 años aproximadamente, donde se colocan unas vendas adhesivas en distintas partes del cuerpo, en las partes afectadas, que puede tener varias funciones. Puede ser para calmar el dolor, para ayudar a aliviar una contractura muscular, para ayudar a facilitar la contracción muscular, para acomodar una postura, para disminuir un hematoma. Tiene distintas funciones de acuerdo a cómo se lo aplica. Como es una técnica nueva, está en experimentación. Ha dado resultados, pero lo que nosotros tratamos de comprobar es justamente si este resultado es efectivo o no. Perfecto. ¿En qué proceso del proyecto se encuentra tu estudio, Moisés? ¿En qué etapa? Sí, pues ya estamos en la obtención de la muestra. De hecho, empezamos ayer con un grupo de pacientes. La dinámica es la siguiente. Ellos se tienen que inscribir en el centro de investigación y de ahí los vamos a ir convocando para tratarlos de al grupo. ¿Cuáles son las características que deben tener estos individuos, estos pacientes, por llamarlo así, para poder participar de esta muestra? Sí, pues nosotros lo estamos evaluando en cuello y espalda alta. Tienen que tener el dolor ahí. El dolor no tiene que ser mayor de tres meses. O sea, debe ser un dolor agudo o subagudo. También el paciente no debe tomar medicamentos para el control del dolor, al menos 72 horas previas a la aplicación, ¿no? Y tener una edad de 18 a 40 años. Perfecto. ¿Indolora? Sí, es un método indoloro, no invasivo. Sí, lo único que se le pone una cinta, como dijo Moisés, en la espalda alta, que son 10 minutos que le robamos y a las 72 horas tiene que volver. Después Moisés va a dar bien los horarios y el lugar. Se puede bañar, o sea, puede hacer su vida totalmente normal. Simplemente es tomarse 10, 15 minutos para ir a hacerse la aplicación y después volver a las 72 horas. Y nada más. O sea, que es totalmente inocuo y no trae demasiadas complicaciones. Perfecto. Profesor, más refiriéndonos a lo que es la carrera, ¿no? Se encuentran diferentes alumnos que, tal vez, aprovechando lo que es la tesis que tienen que realizar, que realicen ese tipo de trabajos así, tal vez uno no conoce, de alumnos que realizan el trabajo o estudios como está haciendo él. Sí, o sea, la condición para que el alumno de kinesiología se reciba es que haga una tesis. Desde que comenzó la carrera, todos los alumnos que se han ido graduando y recibiendo lo han hecho mediante una tesis. Ha habido distintos tipos de tesis. En este caso la de él es experimental, por eso es un poco más conocida, digamos, y es una técnica nueva. Y también es atrayente porque todos aquellos que ven deportes ven que los jugadores de fútbol, los tenistas, basquetbolistas, tienen unas cintas pegadas en las piernas o en los brazos y llaman la atención, entonces preguntan por eso. Pero todos los alumnos hacen una tesis y la mayoría son descriptivas, o sea, donde describen el estado de situación de determinadas cosas, pero en este caso es experimental. Pero sí, todos los alumnos deben hacer sus tesis y nosotros como docentes somos los encargados de despertarles la curiosidad sobre lo que deben investigar. Esa es nuestra función como docentes de los últimos años, es justamente hacer eso. Bien, Moisés, ¿querés recordar también los horarios para que la gente se pueda acercar y dónde acercarse para realizar esta tarea? Es el Centro de Investigación Científica, es el que está a un costado del nuevo templo de la UAP, que está en construcción, y pueden asistir o llamar al teléfono 491-8000, que es el de la UAP, y marcando el interno 1382. Los horarios son de lunes a jueves, de 9 a 12, y de 13.30 a 16.30. Los viernes de 8.30 a mediodía, las 12. Perfecto, bueno, muchas gracias. ¿Algún dato tal vez que pase por alto, que quieran agregar? No, simplemente que la toma de la muestra se hace los días lunes, martes y jueves, y viernes. El miércoles no hay actividad, por una cuestión de las 72 horas que decíamos. Aquel sujeto, por ejemplo, que va el día lunes, se le retira la venda el día jueves, y se hace una medición del dolor mediante un instrumento que ha adquirido el Centro de Investigación para medir el grado de dolor, y eso simplemente nada más. Recordar que son gente voluntaria, ¿no? Sí, 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 voluntaria. Participación voluntaria. Perfecto.